Es un honor para mí comparecer ante esta Comisión de Fomento y Mediamiente de las Cortes de Castilla y León al inicio de la época de peligro alto de incendios para informar sobre la campaña de lucha contra las incendios forestales correspondiente al año 2018 y correspondiente a esta época del desvuelto. Lo hago a petición propia en la solicitud 459 y también atendiendo a la solicitud del Grupo Parlamentario Socialista en su solicitud 460. Al que agradezco su disposición para que haya un debate de forma agrupada. Y luego no solo a esa petición individual, sino porque ha sido una petición renuente por parte del Partido Socialista para que se hiciera esta comparecencia previa a la campaña de riesgo alto, de peligro alto y no solo la que sí que voy a hacer y al anuncio a petición propia y se ha venido haciendo todos estos años para dar cuenta del resultado de la campaña. Por lo tanto, asumiendo esa petición y esa postura del Partido Socialista que ya dejé en su momento la última comparecencia en que hablamos de incendios que no me importaba valorarlo porque en definitiva es un honor para el Gobierno es un honor para este consejero comparecer ante los representantes y las representantes del pueblo de Castilla y León como son todos y cada uno de ustedes para dar cuenta de cualquier acción de Gobierno y desde luego de cualquier acción de esta consejería. Una campaña que ya hemos presentado el 22 de junio en reunión con los delegados territoriales en el Centro de Defensa contra el Fuego radicado en León un centro que es de la comunidad de Castilla y León y que está radicado en León donde dimos cuenta incluso a los medios de comunicación de algunos datos pero que en definitiva todos los datos van a estar sobre la mesa en esta comparecencia y por tanto pretendo dar cumplida respuesta pretendemos dar una cumplida respuesta a todas las acuerdos que ustedes sobre la misma quieran plantear los distintos grupos parlamentarios. Agradezco la presencia de mi equipo en materia de incendios, la secretaria general y los responsables de extinción que me acompañan. En mi intervención trataré de abordar todo aquello que plantea la petición de comparecencia del Partido Socialista si bien hay una cuestión que no voy a poder responder y es aquella que hace referencia a la creación de una posible comisión parlamentaria permanente que analice la situación de incendios forestales y no puedo hacer referencia porque como bien sabe el Partido Socialista no corresponde al Gobierno ni a este consejero poner la agenda y que las distintas figuras parlamentarias de debate se deciden por tanto por la mesa de las Cortes y no por el Gobierno ni por este consejero. En consecuencia le corresponde a la mesa de las Cortes que ya se ha pronunciado en septiembre pasado pero repito, nunca, en ningún momento este consejero ha planteado ni un veto a cualquier iniciativa ni una opinión contraria a nada. Simplemente no nos corresponde a nosotros pronunciarlos al respecto de esa posible comisión. Dicho lo cual, si les parece a todos ustedes voy a empezar hablando de qué es lo que ha pasado hasta ahora este año 2018. Estamos en el 14 de julio han pasado seis meses del año vamos a hacer una pequeña reflexión sobre lo que ha ocurrido en este 1 de enero a 30 de junio. El año pasado tuvimos unos primeros meses caracterizados por una elevada sinestralidad unas especiales y adversas condiciones meteorológicas. Hablo del año pasado voy a comparar el año pasado 2017 esos seis primeros meses respecto a estos seis primeros meses de 2018. Repito, una climatología adversa estamos hablando de una escasez tremenda de precipitaciones hablamos de temperaturas excepcionalmente altas y por tanto una humedad relativa muy baja eso motivó un elevado número de incendios forestales superficies quemadas también muy altas y tres incendios grandes tres grandes incendios de más de 500 hectáreas ya a esta época del año el año pasado. Por tanto, una campaña compleja y complicada que si bien se saldó con unos resultados que podemos hablar de razonables a tenor del número de incidentes que ocurrió. Este año 2018 la situación es completamente distinta ha venido precedida por un menor riesgo de incendios en este primer semestre derivado de pues varias circunstancias que son primero una importante pluviosidad especialmente en el mes de marzo el mes de marzo es el mes de más incendios forestales del año que resulte chocante parece que tiene que ser agosto, septiembre no, el mes de marzo es el mes de más incendios forestales sin embargo este año ha sido un mes muy frío y muy húmedo ha llovido un 300% de lo que es la media de este mes y también en junio la primera quincena fue anómala con temperaturas muy inferiores a lo normal y con unas precipitaciones importantes lo que ha generado por lo tanto que ese mes de marzo y ese mes de junio pues ha favorecido que pues ha favorecido temperaturas más frías de lo habitual en especial en febrero y marzo en febrero también y en la época de crecimiento vegetativo pues hemos contado con una vegetación más verde con una vegetación más humedecida por lo tanto una mayor calidad de resistencia ante cualquier incendio con más agua en nuestros ríos y en nuestras masas de agua en nuestros embalses y por lo tanto con unas condiciones favorables a que el arbolado húmedo resista un incendio y por lo tanto eso junto con el retraso del ciclo vegetativo y el retraso de las operaciones agrícolas porque la cosecha se está retrasando varias semanas pues ha originado un primer semestre del año con pocos incendios forestales estamos hablando de que ha habido 392 incendios forestales un 58% menos que la media de los 10 años que está en 862 y si lo comparamos con el año anterior que bueno a mi equipo no le gusta mucho compararlo con el año anterior y quiere tener una perspectiva más de 10 años que es correcta y por lo tanto porque no podemos lucir los grandes resultados y ocultar los malos resultados derivados de la meteorología porque están al margen de las capacidades del operativo pero si vamos a compararlo yo si quiero compararlo porque es un buen índice para ver cuál es la diferencia de este año respecto al año pasado repito 392 incendios forestales frente a 1580 en el mismo periodo del año anterior por lo tanto este año un 77% menos de incendios en estos seis primeros meses que el año anterior y un 58% menos que la media en hectáreas forestales pues estamos hablando de que este año han ardido unas 1.506 hectáreas forestales que se parecen poco a las 6.324 de la media de los 10 años un 77% menos y desde luego a las 10.800 del año anterior del año 2017 un 86% menos y en materia y en superficie arbolada que es la más neta la más relevante estamos hablando de este año 158 hectáreas frente a las 812 de la media de los 10 años un 81% menos y frente a las 2.298 repito 158 respecto a 2.298 del año 2017 un 93% menos en consecuencia unos resultados lógicamente derivados de la meteorología y de las condiciones favorables mucho más optimistas que los del año pasado pero ese retraso del ciclo vegetativo de las propias operaciones no va a durar siempre la vegetación se irá agostando irá perdiendo por lo tanto su humedad y no permite relajarnos por lo tanto el operativo con todos sus medios está estrictamente a partir del 1 de julio la época de riesgo alto en marcha y ya en junio a finales de junio estaba entrando de forma sucesiva prácticamente todos los medios hay abundante material herbáceo seco las cosechas son más retrasadas pero hay más bueno más más paja más material fino sobre el terreno rural y por lo tanto va a haber incendios forestales con toda probabilidad en consecuencia estaremos en guardia estas excepcionales condiciones meteorológicas ha hecho que no haya que modificarlas la declaración de peligro alto empezó como está previsto nuestra normativa sectorial el 1 de julio hasta el 31 de septiembre y no ha habido que adelantarlo como el año pasado sí que hicimos una época una declaración de riesgo medio poco antes de la declaración de riesgo alto por las excepcionales condiciones este año no ha sido necesario porque entre otras cosas lo hemos dicho muchas veces esas declaraciones conllevan una serie de limitaciones condicionan las acciones en el campo y por lo tanto tenemos que ser responsables y prudentes en ese sentido no podemos confiarnos y tenemos un operativo importante dispuesto ya desde principio de julio y desde luego ya prácticamente desde finales de junio dispuesto para luchar contra los incendios forestales que se compone fundamentalmente de personas de hombres y mujeres de personal público privado de la administración de Castilla y León y también de la administración general del estado las administraciones locales mancomunidades ayuntamientos y diputaciones y lo primero que quiero hacer lo hemos hecho muchas veces y ustedes también lo hacen en sus intervenciones es el reconocimiento y agradecimiento a todos ellos su esfuerzo su trabajo en el terreno la coordinación y movilización ordenada de todos estos efectivos reducen el riesgo de forma extraordinaria evitan la aparición de incendios forestales en sus actuaciones preventivas y desde luego cuando se produce un incendio minimizan los daños que se hace al patrimonio natural desde luego los daños a los bienes y se evita cualquier daño a las personas por lo tanto previenen apagan y reducen riesgos daños y pérdidas y por lo cual hay que agradecer de forma extraordinaria el trabajo abnegado que con propio riesgo físico de las personas que componen el operativo cada año dan seguridad a Castilla y León es un operativo de carácter autonómico no nos cansamos de repetirlo esto no es un operativo provinciano hay un operativo de León de Burgos de Palencia no hay un operativo de Castilla y León un operativo coordinado perfectamente por 10 centros de mando uno en cada provincia y después un mando autonómico radicado en Valladolid que realiza la coordinación superior de todos los centros provinciales está organizado por lo tanto de forma racional y aunque es autonómico los medios están distribuidos aunque van allí donde sea necesario donde se busca el incendio sea Segovia sea Soria sea Palencia o sea el último punto de la provincia de León repito están distribuidos distribuidos como pues con arreglo a unos parámetros objetivos que es la población el número de incendios el riesgo que hay de incendios y donde están las masas arboladas que son las de más riesgo o peligro pero repito un operativo que se desplaza fácilmente a los lugares donde es necesario como se ha demostrado en el importante año pasado donde llegó a haber hasta cuatro incendios en nivel 2 hasta 40 más de 40 medios aéreos atacando el fuego en distintos puntos de la comunidad un operativo que vamos a repasar de que se compone desde el punto de vista de los medios personales se compone de 4.369 efectivos es decir 4.369 mujeres y hombres a disposición de este operativo hablamos de públicos y privados con una preponderante intervención de los medios públicos dado que 2.600 personas el 60% son personal público laboral funcionario de las distintas administraciones y 1.763 es el 40% es personal de empresa supone este año un incremento de 19 efectivos respecto al año 2017 hemos ido sumando efectivos en estos años de legislatura tenemos 240 efectivos más que en el año 2015 se han incorporado unos técnicos al centro de mando hemos incorporado dos nuevas dotaciones de autobomba compuestas de conductor y peón para hacer servicio nocturno una en Vitigudino en Salamanca y otra en Benavente en Zamora y hemos hecho un refuerzo importante de los medios nocturnos con unas cuadrillas élite transportadas de tarde en horario de 6 de la tarde a 2 de la mañana en Burgos en Palencia en Segovia en Soria y en Valladolid por tanto 4.369 efectivos con un incremento neto de efectivo respecto al año pasado los medios aéreos mantenemos esos 31 medios aéreos ubicados en Castilla y León 21 helicópteros de la Junta de Castilla y León 5 helicópteros y 5 aviones del Mapama en este caso ya MAPA Ministerio de Agricultura de Pesca y Alimentación a los que se suman el resto de los medios aéreos del Estado que están con la actuación preferente en esta comunidad en cuanto a cuadrillas de trabajo tenemos 202 cuadrillas terrestres y élite transportadas con un incremento de 14 cuadrillas más respecto al año 2017 repito 14 cuadrillas más resultado de ese doble turno de las cuadrillas élite transportadas que hemos realizado de forma muy relevante en cuanto a la funcionalidad que van a tener y al descanso que supone a tener más medios ante grandes incendios de refresco repito en Burgos, Palencia, Segovia, Soria y Valladolid mantenemos y tenemos 307 autobombas y vehículos pick-up hemos incorporado dos nuevos convenios de autobomba uno en Burgos en Villarcai otro en Zamora en la Mancomunidad de Aliste hemos renovado dos autobombas propias de máximas prestaciones y dotados dos nuevas autobombas para el servicio nocturno hasta alcanzar las 28 autobombas en servicio nocturno tenemos 29 retenes de maquinaria y bulldozer contra fuegos que es un elemento instrumental importantísimo en la lucha contra las incendios en su extinción y 210 puestos de cámaras de vigilancia y de puestos de vigilancia por personal público de la Junta de Castileo hemos instalado como ya saben nueve cámaras en la primera fase de vigilancia de los montes del Bierzo hasta el total de 20 que seguimos trabajando que ya está en marcha esa segunda fase con un total de 41 cámaras nueve en el Bierzo 21 en Soria y 11 en Zamora y hemos renovado cuatro torres de vigilancia de Ávila que estaban en no muy buen estado que eran muy reclamadas y que a medida que vamos pudiendo llevar recursos públicos a estas actuaciones repito, hemos renovado cuatro torres de vigilancia en la provincia de Ávila continuamos con esa experiencia que iniciamos en esta legislatura que es el convenio con el Ministerio de Defensa para que un avión no tripulado del ejército un RPA vigile los montes y las masas forestales en este caso es las masas forestales del Bierzo hemos firmado ese convenio con el Ministerio de Defensa que va a permitir repito mantener esa vigilancia que empezamos en el año 2016 y que ha dado unos extraordinarios resultados de coordinación con la administración de la comunidad autónoma con el personal que atiende el operativo de incendios de Castilla y León y tengo que agradecer especialmente a todos los militares que comandan la unidad que rige este avión no tripulado porque han tenido una coordinación y un papel extraordinario en combinación con nuestro centro autonómico de mando y nuestro centro provincial de mando y también continuamos con otro convenio muy relevante del Ministerio de Defensa que es el convenio con los campos de tiro que nos permite colaborar e incorporar al operativo pues nada menos que cuatro cuadrillas de tierra dos en León una en Burgos y otra en Valladolid una máquina a bulldozer en León y que este convenio junto con el anterior son unos convenios que solo los hay en Castilla y León en España es la única comunidad autónoma que tiene firmados estos convenios con el Ministerio de Defensa estos son los medios personales unos medios personales que además han venido favorecidos por el acuerdo que se ha alcanzado por parte de la Junta de Castilla y León con los sindicatos de función pública para mejorar la cobertura y el trabajo del personal fijo discontinuo una reivindicación saben muy insistente por parte no solo de los sindicatos sino de los partidos políticos e incluso del partido solidario ante la comparecencia del partido solidario hemos alcanzado ese acuerdo para que se mejoren en un plan a tres años los tiempos de trabajo las categorías profesionales y por lo tanto las reivindicaciones de este personal público con una importante dotación de 5,5 millones 1,3 en 2018 1,8 millones en 2019 y 2,4 millones en 2020 que va a permitir crear nuevas plazas 27 nuevas plazas a tiempo completo de operador de centro provincial autonómico de mando va a permitir por tanto amortizar 27 plazas de escuchas de incendios que tienen una categoría profesional inferior y va a permitir transformar 18 plazas restantes en auxiliar una nueva categoría que se va a poner en marcha de auxiliar operador de centro provincial de mando junto con muchas otras mejoras repito se ha alcanzado ese acuerdo muy importante para la mejora de los medios personales y la seguridad y tranquilidad del personal público en este caso laboral que trabaja en el operativo unos medios personales que dejo diseñado y dejo enumerados de forma bueno pues resumida que van a tener unas mejoras organizativas y más tecnología para cumplir su función mejoras organizativas porque mejoramos los protocolos de organización y funcionamiento del operativo una nueva estructura estándar de sectorización de radiocomunicaciones en grandes incendios y un nuevo protocolo para el apoyo de medios interprovinciales hemos ampliado y mejorado el centro provincial de mando de León con unas nuevas instalaciones con una pantalla un mural de cámaras de pantalla de televisión para controlar las cámaras de vigilancia del vierzo y otros medios por lo tanto hemos mejorado ese centro provincial de mando de una provincia de León ya saben especialmente complicada en materia de incendios hemos dotado de unas asistencias técnicas para el apoyo técnico al centro autonómico de mando y el provincial de mando de León en grandes incendios forestales dotadas de un técnico formado con un vehículo todoterreno con una carpa con material informático y de apoyo con emisoras de sectorización para colaborar con estos centros autonómico y provincial en los grandes incendios forestales por tanto un instrumento personal y material añadido a lo que ya tiene hemos mejorado los equipos de protección individual del personal con camisetas técnicas y unífugas con prendas de abrido y unífugo con trinchas con chalecos destinado por lo tanto no solo a que cumpla mejor su función sino lo que es más importante a que lo hagan de forma más segura para la actividad laboral que realizan desde luego hemos mejorado también e incrementado la duración media de trabajo de las cuadrillas que es nuestro objetivo seguir mejorando y aumentando incrementando los meses de trabajo fuera de la época de riesgo alto y adaptado lógicamente a la distribución de población y las masas forestales hemos incrementado también hasta 119 mesas anuales la prestación de helicópteros por tanto hemos aumentado no solo las cuadrillas su tiempo de trabajo sino también los medios aéreos que están a disposición de esas cuadrillas en el caso de las helitransportadas todas las cuadrillas helitransportadas ahora mismo ya tienen doble turno esto es una conquista muy relevante para el operativo de incendios las siete bases que tenían un turno simple de 10 horas ha pasado a doble turno de 6 de la tarde a 2 de la mañana por tanto tienen una parte diurna que funcionan como cuadrillas helitransportadas cuando los helicópteros pueden volar y después del ocaso funcionan como cuadrillas nocturnas de vigilancia eso nos permite haber incrementado en 14 cuadrillas helitransportadas el operativo de incendios forestales eso facilitará pues que se tengan que hacer jornadas prolongadas por tanto más descanso más tranquilidad y seguridad para el personal público y desde luego en grandes incendios forestales tendremos cuadrillas de reserva y de refresco para el día siguiente por tanto una conquista muy relevante para el operativo y también hemos mejorado en otros aspectos tecnológicos hemos dotado de nuevos dispositivos a los directores técnicos de extinción les facilitará por tanto información de apoyo muy importante para la toma de decisiones cartografía predicciones e informes y permitirá incorporar un sistema de localización en tiempo real hemos creado e instalado un nuevo módulo de mensajería para las administraciones públicas que intervienen en un operativo de incendios eso hace que permita el seguimiento de todos los medios y recursos crear grupos de trabajo automáticos para ese incendio forestal para una gestión por tanto conjunta más eficiente más segura y con la puesta en común de información que es muy relevante para su labor hemos mejorado el sistema de perimetración de los incendios forestales que traiga por tanto mayor precisión en las mediciones hemos mejorado el sinfo el sinfo lo hemos mejorado con la migración a un nuevo servidor más potente y por tanto más rápido y hemos creado un nuevo módulo de sinfo que permite a todos los agentes medioambientales elaborar sus datos estadísticos con una mayor información con una mayor coordinación con el centro provincial de mando y con un procesado telemático mucho más eficiente y finalmente hemos incorporado y elaborado a las aplicaciones GIS de apoyo a la extinción nuevas capas cartográficas esto es una información muy relevante porque catalogan y clasifican por riesgos los elementos vulnerables del territorio estamos hablando de las infraestructuras las edificaciones urbanizaciones las instalaciones especiales las áreas naturales de especial vulnerabilidad por tanto un nuevo instrumento a mayores para la más eficaz prestación del servicio por el personal de extinción por tanto mejoras en el personal mejoras en la seguridad y equipamiento del personal mejoras en los medios materiales mejoras en los medios electrónicos y tecnológicos que ha sido una mejora constante todas ellas en esta legislatura que se consolidan con nuevos paquetes de mejoras en este dispositivo del año 2018 pero no trabajamos solo el personal público de Castilla y León y el personal contratado de Castilla y León en las instituciones industrias forestales lo hacemos también con la coordinación colaboración y ayuda de otras administraciones a las que agradezco especialmente su labor una coordinación que parte primero de nuestra propia coordinación la coordinación interna coordinación de los 10 centros de mando entre sí y con la agencia de protección civil y con el centro de coordinación de emergencias de la agencia de protección civil y con el sistema 112 que supone por tanto una coordinación intra bien urdida y en base a protocolos perfectamente establecidos y que tienen un adecuado funcionamiento y desde luego coordinación con otras administraciones con la Administración General del Estado que presta una importante ayuda en la extinción de incendios forestales estamos hablando del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación con medios aéreos que tiene como ya dije antes cinco aviones cinco helicópteros y quince cuadrillas elitransportadas con una unidad móvil de gestión que se desplaza ante un incendio relevante en la que sea necesario con un dron para trabajos nocturnos con puestos de vigilancia que tiene dos en Segovia y con autobombas de la Organización Autónoma Parques Nacionales que tiene dos autobombas en Segovia con el Ministerio de Defensa ya lo dije antes con esos dos convenios muy relevantes que nos aportan cuatro cuadrillas en Burgos León II Valladolid y también el organismo autónomo Parques Nacionales otras dos en Segovia más un bulldozer de retén del Ministerio de Defensa que tenemos y con el RPA de vigilancia aérea en León y con el Ministerio del Interior que es decir de la Guardia Civil y del SEPRONA que trabajan en la vigilancia en la seguridad y en la investigación de las causas de los incendios forestales junto con el personal público de la Junta de Castilla y León agradecido especialmente está el Gobierno de Castilla y León y la Comunidad de Castilla y León a la colaboración de la Administración del Estado y también a los ayuntamientos comunidades y diputaciones muy importante mantenemos convenios en virtud de los cuales vehículos suyos vehículos autobomba colaboran en la extinción de incendios forestales de la comunidad de Castilla y León estamos hablando de 94 autobombas conveniadas pero también de forma recíproca nosotros acudimos a apagar aquellos incendios no forestales y piénsese que el 49% de la superficie de la comunidad es no forestal y los incendios en ese ámbito no son responsabilidad de la Junta de Castilla y León sin embargo ahí estamos 700 incendios se han producido en el año 2017 en territorio no forestal donde acudimos con nuestros medios en reciprocidad para apagar esos incendios urbanos y agrícolas que se producen y también colaboración con otras comunidades autónomas y con Portugal donde hemos tenido 80 intervenciones en el año 2017 80 intervenciones en otras comunidades y en Portugal tenemos convenios con Extremadura con La Rioja con Aragón con Cantabria con el principio de Asturias con Galicia protocolos de colaboración con Madrid y con Castilla y La Mancha y hay un convenio nacional con Portugal a través del tratado de Ébora destaca que continuamos también el proyecto ARIEM de asistencia recíproca interregional en emergencias y riesgos transfronterizos dentro del programa Interreg con Portugal y con Galicia con excelentes resultados especialmente para Portugal donde acudimos mucha ayuda a sus incendios forestales porque en definitiva pueden ser nuestros incendios forestales pues no conocen de fronteras y de líneas divisorias en mapas sin olvidar la línea de colaboración con las diputaciones provinciales muy importante que pusimos en marcha por iniciativa de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y de la Consejería de Empleo que pusimos en marcha en el año 2016 que ha tenido una eficiencia y un éxito importantísimo estamos hablando del plan de empleo forestal local que ha creado un nuevo empleo que ha creado un nuevo empleo en el medio rural que ha creado en torno a 330 trabajadores y trabajadoras que están trabajando en la prevención de incendios forestales en una parte muy importante que es el interfaz urbano-forestal un interfaz de tierras de titularía pública y privada que tienen que estar líneas por norma y que no lo han estado y que incrementan el riesgo de que los incendios forestales lleguen a las poblaciones que es nuestro primer objetivo la seguridad de las personas estas cuadrillas han realizado 59 cuadrillas un trabajo muy relevante les felicito desde aquí no solo a los personal de las cuadrillas contratado sino a las diputaciones que han hecho una gestión extraordinaria desde luego con medios de la Junta de Castileón 3,3 millones y con el resto hasta algo más de 5 millones medios propios de las propias diputaciones el año pasado nada menos que 3.000 actuaciones más de 3.000 actuaciones en 2.000 municipios han realizado estas cuadrillas de limpieza de la faja periurbano estamos hablando de fajas auxiliar contra incendios estamos hablando de tratamientos selvícolas de esas masas arboladas próximas a nuestras localidades a nuestros pueblos y esto lo enlazo termino este capítulo de colaboración con el Estado con las administraciones locales con comunidades diputaciones ayuntamientos con otras comunidades autónomas con Portugal con las diputaciones especialmente en este ámbito enlaza con la prevención la prevención es una palabra mágica que ha sido muy utilizada en el pleno de las cortes de Castileón y que desde luego es muy utilizada en nuestros protocolos y en nuestra acción política porque para nosotros es esencial es más es la esencia del modelo de prevención institución de incendios de Castilla y León muchas veces criticado por algunos partidos políticos pero que insistimos que es el modelo adecuado a las características a las necesidades de Castilla y León la prevención es muy relevante una prevención que bueno pues nos ha motivado incrementar un 34% el presupuesto de tratamientos de vehículos en los presupuestos del año 2018 destinamos 21,72 millones 5,56 millones más que el año anterior un 34% más eso algo querrá decir y que se manifiesta también en la recuperación dentro del acuerdo del diálogo social para el sector forestal que se suscribió el día 15 de febrero 2018 y también pedido por los partidos políticos aquí presentes en esta cámara tanto por el partido de Ciudadanos como el partido socialista y creo que defendidos por todos ese plan 42 para la prevención activa que trata de prevenir actuando en el territorio mejorando el uso del monte mejorando la gestión y uso del territorio para que se haga más productivo en el ámbito forestal y haya por tanto menos interés e intención de causar incendios forestales un programa que ya hemos empezado como saben con un plan piloto en el Bierzo Oeste con cinco municipios y que presentamos en Villafranca el Bierzo hace ya algo más de un mes y en el que se está ya trabajando en coordinación con la Consejería de Agricultura y Ganadería una prevención que conlleva y exige extremar las precauciones y evitar las imprudencias especialmente en los meses de verano todos sabemos lo repetimos hasta la saciedad pero hay que seguir insistiendo en repetirlo que más del 90% de los incendios y el 91% son evitables son incendios no naturales son incendios de las manos del hombre de unas manos criminales dolosas intencionales maliciosas o de unas manos descuidadas imprudentes negligentes ahí estamos en porcentajes que hablan con carácter general del 50% del 51% de incendios producidos voluntariamente por el hombre pero que en algunos territorios del oeste de la comunidad puede llegar al 75% y al 80% de los incendios por lo tanto seguimos con la misma llamada la llamada a la población para que estén precaucidos sobre todo los profesionales que realizan actividades en el ámbito del medio natural y especialmente con maquinaria que por lo tanto puede ser un elemento de inicio de un fuego pero no solo a los profesionales a cualquier titular de una tierra de un prado de un predio que tiene la obligación de tener por código civil y por una actividad administrativa segado desbrozado y limpio su entorno natural al margen de que lo hagamos a través de las cuadrillas que tenemos contratadas con la colaboración de las diputaciones pero ahí es una responsabilidad individual de todos los ciudadanos en la que tenemos que insistir y desde luego durante la época de riesgo alto por las prevenciones y recomendaciones habituales no se pueden realizar hogueras salvo los lugares en que esté expresamente autorizado y como esté autorizado las labores de apicultura de especial precaución en momentos en que haya viento en la utilización de herramientas de carácter metálico o que generan chispas en el medio natural o en el campo y desde luego máxima atención durante la cosecha porque se está retrasando pero es una cosecha abundante una cosecha por lo tanto cerealista que va a dar lugar a gran material herbáceo que podrá por lo tanto ser un foco de incendios este año y cuando las temperaturas superen los 30 grados y haya más de 30 kilómetros por hora es verdaderamente un factor de riesgo extraordinario y excepcional en consecuencia seguimos con ese llamamiento a la población seguimos con un llamamiento a las personas que queman voluntariamente los bosques que sepan que detrás de esa acción no están poniendo en peligro el medio natural que también no están poniendo en peligro no solo el medio natural están poniendo en riesgo la vida y la integridad física de nuestros hijos y de todos los habitantes de Castilla y León que se lo piensen que piensen las consecuencias que han tenido los incendios forestales en Portugal en Galicia y en otros países y por lo tanto piensen que están atacando a la vida de las personas no piensen que eso es un mero incendio forestal es un auténtico atentado a la vida de las personas y por lo tanto pedimos a la población que colabore con la investigación que colabore con la Guardia Civil con el Cuerpo Nacional de Policía con nuestro personal medioambiental para evitar identificar y desde luego colaborar en la detención de los culpables y que podamos frente a ellos hacer efectivo todo no solo las responsabilidades penales que tienen que haber sino también las civiles para que paguen los gastos de extinción y los daños y perjuicios causados en los montes de la doctrina pública de Castilla y León y en todos los terrenos donde se produzcan incendios por lo tanto colaboración y con esto voy a terminar en esta exposición inicial voy a terminar haciendo un llamamiento un llamamiento a los partidos políticos pidiéndoles que dentro de la crítica legítima que tienen que hacer a la acción de la Junta de Castellón no olviden que detrás de este operativo que tanto se critica hay hombres y mujeres que lo dan todo por apagar los incendios de Castellón y que los apagan y que el año pasado hubo cerca de 3.000 incendios en Castellón y que los apagaron y que hubo incendios voraces incendios peligrosísimos varios incendios a la vez en nivel 2 y que los apagaron por lo tanto les pido encarecidamente que hagan compatible la crítica al operativo que hagan compatible la crítica de los medios que puedan considerar que sean escasos o que no lo sean con la salvaguarda de la acción de estos hombres y mujeres que lo dan todo porque ellos están ahí escuchándoles y por tanto necesitan también el soporte político necesitan el agradecimiento necesitan el reconocimiento de la parte política tan importante porque es la representación de nuestros ciudadanos operativo por lo tanto al que termino agradeciendo nuevamente su labor y su esfuerzo por la profesionalidad la eficacia y la rapidez en la actuación de sus componentes es el operativo más eficiente de incendios que hay en este país el de Castilla y León el que con recursos más limitados tiene unos resultados extraordinarios extraordinarios y desde luego esa eficacia es gracias a la labor de personas de hombres y mujeres a los que agradezco su lucha en favor de los ciudadanos de Castilla y León muchas gracias y león de los ciudadanos y león de los ciudadanos y león de los ciudadanos y león de los ciudadanos